Este programa es presentado por Peggy Bites, donde comer rico y saludable sí es posible. Sean bienvenidos a este capítulo del Talento Habla. Hoy, una jugadora que con su entrega y talento contagia a todos. Una mujer espectacular que con goles y buenas jugadas demuestra lo que vale. Tímida en la calle, pero en la cancha es una guerrera. Con ustedes, Alisa Oviedo. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos. Hola, Niti, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te ha tratado este tiempo libre? ¿Te has dedicado a estudios? Sí, todo bien, todo bien. Entrenando mucho todavía. Lo primero que queremos saber es, ¿quién es Alisa Oviedo? Pero no la jugadora de fútbol, sino como persona. ¿Como persona? No soy muy tímida. Tú crees que yo soy tímida, pero no soy muy tímida. Creo que soy una persona muy amable. Todas mis amigas dicen que soy muy graciosa. Y nada, me gusta tener un tiempo divertido. ¿Cómo empezó ese amor por el fútbol? ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? Yo empecé jugando a los cuatro años. Mi papá era mi primer entrenador. Mi mamá no quería que yo jugaba fútbol, porque ella creía que era un deporte para hombres. Ella quería que yo jugaba más béisbol, algo así como ella es dominicana. Y mi papá es peruano. ¿Cómo influye tu familia en tu vida como futbolista ahora? Mi familia, ellos me apoyan mucho. Entre mi familia, soy yo, mi hermana menor y mi hermano menor. Todos jugamos fútbol. Y ellos siempre, los dos, mi mamá y mi papá, siempre están en todos los juegos. Nunca pierden un juego. Y me apoyan mucho en el deporte. Y tu mamá que no quería que jugara fútbol, ahora ella cambió su mentalidad. Sí, le encanta el fútbol ahora. Le encanta. Hablando de ella, en este programa pasan cosas que nadie se espera. Quiero que mires lo que yo tengo aquí para ti. Hola, mi niña hermosa. ¿Cómo estás? Quiero decirte que te amo mucho. Que estoy muy orgullosa de ti. Y no solamente eres un orgullo para mí, sino para toda tu familia y para todas aquellas personas que te aman bien. Honestamente, Alisa, es muy fácil admirarte. Es muy fácil ser el fan número uno tuyo. Porque todo lo que haces, lo haces con tanta pasión, con tanta entrega, con tanta dedicación, determinación. Pero sobre todo, Alisa, el respeto que tú sientes por ese deporte que amas tanto, que es el fútbol, es honestamente admirable. Te amo demasiado. Siempre, nunca te olvides de eso. Y siempre, siempre, siempre estaremos muy orgullosos de ti. Sigue logrando todos tus sueños. Sé que llegarás muy lejos. Hasta ahora lo has hecho. Y sé que no habrá nada que pueda interrumpir tu camino. Porque para ti nunca ha existido esa palabra que se llama obstáculo. Te amo mucho, mi amor. ¿Cuándo hiciste eso? Ella no me dijo nada. Me quieres hacer llorar acá. ¿Qué te pareció ese mensaje de tu mamá? ¿Cómo te sientes respecto a eso? Me siento tan feliz ahora. Como quiero llorar un poco. Pero, no, como dije, me apoyan mucho y siempre, siempre están orgullosas de mí y todo lo que hago. Y todos los sueños que yo tengo, ellos siempre me dicen, oh, no puedes hacer eso. Es imposible. Ellos siempre me apoyan en todo. ¿Qué sacrificios debe hacer una chica de tu edad para ser futbolista? Esta pregunta es difícil porque yo siempre he tenido ese problema. Hay muchos sacrificios que tienen que hacer. En mi edad, como estoy en la universidad, hay muchas fiestas. Muchas personas salen todos los fines de semana. Pero, para ser futbolista y para tener muchos éxitos, tienes que saber cuándo puedes divertirte y salir con tus amigas. Pero, también, poner tiempo al lado para practicar y para ser ejercicio y todo eso. Y, no puedes comer muchas chancharías y todo eso. Tienes siempre que quedarte saludable. Tu carrera fuerte ya inicia en el high school, en Deport Catholic. Donde tuviste 30 goles y 27 asistencias. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Mi tiempo jugando high school. Era muy divertido. En mi tiempo, cuando yo jugaba a los cuatro años en DePaul, todos los equipos eran duros. Eran equipos muy buenos. Y, nada, yo me divertí mucho. Teníamos muchos éxitos mis últimos dos años. Y, nada. Llevas a tu equipo a ganar su primer título como conferencia junior, ¿no? Sí, sí. Fue en mi tercer año. Fuiste selección cuatro veces de All Big North Conference. Nombrada novata del año de la liga como estudiante de primer año. Votada como la mejor jugadora ofensiva de la conferencia Big North. En cada una de sus últimas tres temporadas. ¿Cómo logras eso? Yo digo que todo ese éxito que yo tenía en high school era cuando no teníamos práctica. El sábado y domingo yo siempre iba y practiqué yo sola. Y, ya, siempre estaba practicando. Llegas al fútbol universitario con Vermont. Y, en tu primer año, quedas en el equipo All Rookie de American East. ¿Cómo sigues haciendo estas cosas? O sea, juegas tanto. ¿Cómo lo logras? Es impresionante esto. Gracias, gracias. Como dije antes, es siempre practicando. Cuando, a veces, cuando mi coach no tenía práctica, lo cancelaron. Yo siempre, todavía, yo fui a la cancha y practiqué. Y, siempre, lo doy 100% en todos los juegos. Porque, a mí me dicen que juego con mi corazón. So, yo creo que en todos los juegos yo siempre jugaba con mi corazón. Porque quería lograr algo y quería ganar juegos con el equipo. El número ocho, ¿tiene algún significado para ti? Sí. Mi papá era el número ocho cuando él jugó fútbol. Y, también, mi cumpleaños es el 18 de agosto. Y, nací a las ocho de la tarde. So, es mi número que me da buena suerte. Tu papá es peruano. Tu mamá es dominicana. Tú naciste en New Jersey. Tenías tres países por quién jugar. ¿Por qué te decidiste por República Dominicana? Ok, primeramente, me encanta todo peruano. Me encanta la comida peruana. Mi abuela hace una comida peruana, pero divina. Pero, yo nunca he ido a Perú. Mi papá nunca ha ido a Perú. Y, no me sentí muy conectada con esa cultura. Para los Estados Unidos, yo empecé el proceso cuando tenía 14 años, para tratar de jugar por el equipo. Pero, era muy difícil y, también, me dieron la oportunidad para jugar para la República Dominicana, cuando también tenía 14 años. Y, pensándolo bien, yo dije, me encanta la cultura dominicana. Yo he ido a la República Dominicana muchas veces. Y, yo pensé, a mí, me gusta jugar en el calor, en una isla bonita y todo eso. Y, yo pensé que, jugando por el equipo, la selección dominicana, me podían dar esa oportunidad de viajar mucho. Y, jugar para un país que yo amo y que me siento muy conectada con la cultura y todo eso. ¿Cómo viviste el primer llamado a la selección nacional, cuando te dan la noticia de que vas a venir a jugar? Cuando me llamaron a jugar por la selección, por la primera vez, yo estaba muy emocionada, pero también muy nerviosa. Porque, yo quería tener muchos éxitos con el equipo y ayudar al equipo a ganar más juegos. Y, también, quería dejar una buena impresión con los fanáticos dominicanos y con el cuerpo técnico y todo eso. Porque, yo siempre quiero volver a jugar para la República Dominicana. ¿Cómo recuerdas los momentos previos al debut, la noche anterior? Cuando estabas ya en el calentamiento, ¿qué pensabas? ¿Qué pasabas por tu cabeza? Yo estaba nerviosa, pero nerviosa. Yo creo, la noche antes de mi debut, era un juego amistoso contra Cuba. Y, yo estaba muy, muy nerviosa y todas mis compañeras del equipo estaban diciendo, ¡Hola, cubanas! ¡Son grandes! ¡Son grandes, Alisa! ¿Qué vas a hacer? Ok, pero, ¿sabes todas las cosas que hacen cuando salen por la cancha? Así, en dos filas, los dos equipos salen así. ¿El protocolo? Sí, el protocolo. Yo nunca he hecho eso. Cuando eso pasó, yo como estaba enamorada de todo. Como, el protocolo y cómo hicieron todo. Pero, ya cuando el juego empezó, todos los nervios se fueron. Y, yo estaba muy feliz por estar jugando. Tu hermana también juega con la selección de Dominicana. ¿Es una ventaja o una desventaja jugar con tu hermana en la selección? Yo digo un poco de los dos. Una ventaja porque nosotros jugamos juntas en el pasado. Y tenemos una conexión como que solamente hermanas pueden tener. Ella siempre sabe, como ella es medio campista, Ella siempre sabe, como, cuando yo voy a correr, como delantera. Ella sabe cuando mandarme el balón y todo eso. Entonces, nosotros como nos entendemos mucho en la cancha. También es una desventaja porque a veces peleamos un poco. Y puedes preguntar a cualquier compañera porque a veces ellos nos escuchan como, Yasslyn, pero pásame la bola. Y yo como, pero muévate, que yo no te lo puedo pasar. Cosas así, pero sí. Es divertido, me gusta mucho jugar con ella. Hablando de Yasslyn, mira lo que dejó por acá para ti. Hola, hermana. Te quiero y te admiro muchísimo. No solo como una hermana, pero como jugadora. Gracias por ser un ejemplo para mí. Y estoy segura que te vas a hacer una jugadora muy grande en tu futuro. Continua tus sueños. Y quiero que sepas, estoy muy orgullosa de ti. Te amo. ¡Wow! Lo dejaron eso como un secreto. Porque nadie me contó que hicieron videos así. Alisa, premundial 2020. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Cómo fue la preparación para el torneo? ¿Los momentos previos antes de iniciar? Yo y todas las compañeras del equipo sabían que iba a ser una competencia muy difícil. Teníamos en Estados Unidos en nuestro grupo. También teníamos Cuba, que son, que eran fuertes. Y practicamos todos los días. Hicimos muchas cosas físicas, como levantando pesos y todo eso. Pero el cuerpo técnico nos prepararon muy bien. Primer partido, se ganó bien, se jugó bien. Después de ese partido, ¿se pensó que sería fácil el camino? ¿O siguieron enfocadas? Definitivamente nos seguimos enfocadas. El cuerpo técnico también nos decían que sí, ganamos por mucho. Pero que no tenemos mucha confianza porque no sabemos cómo eran los otros equipos. Y manteniéndose como humilde, íbamos a tener más éxito. Después viene Cuba, que fue un partido difícil, con lluvia, con muchas cosas. El desgaste de ese partido, yo recuerdo que tú saliste sumamente cansada, ¿no? Sí, también yo soy un poco frustrada porque yo no quería empatar ningún juego. Solamente quería ganar. Y teníamos muchas oportunidades, pero no sé, a veces no pegamos o pegamos muy duro a las puertas. Partido contra Estados Unidos, ¿conocías a sus jugadoras? ¿Tú sabías, dentro de ti, sabías que era el partido más complicado? Sí. Yo conocí a algunas jugadoras porque jugué contra algunas en high school y en el equipo antes de ir a la universidad. Todos sabíamos que era un juego difícil, que iba a ser un juego de jugar fuerte. Ahora, la verdadera emoción donde yo las vi más contentas fue en el partido contra Jamaica, ¿o me equivoco? No, de verdad, ese sí fue el juego más divertido. ¿Cómo tú te sientes al haber logrado este hecho histórico con la selección? Me siento demasiado orgullosa, muy feliz de todo, muy orgullosa de todo el equipo. Jugamos duro, jugamos con el corazón. Y para saber que yo formé parte de un equipo que hizo historia, es una emoción que yo no puedo describir. Es, me siento muy feliz de saber eso. ¿Tú te consideras una buena consejera o, digamos, motivadora para tus compañeras? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo creo que yo siempre quería decir algo antes del juego. Me acuerdo, me acuerdo, antes del juego de Jamaica, yo tenía el, las once, ¿no? El titular, lo tenían alrededor de mí. Y le dije, le miré a cada una en los ojos y le dije, yo quiero que ustedes miren a todas las compañeras que están acá y que dicen, yo voy a jugar con mi corazón y voy a jugar lo más fuerte que yo puedo para mi compañera, para todas mis compañeras acá. Y yo creo que cosas así nos dieron la motivación para seguir jugando fuerte, seguir jugando duro, especialmente contra Jamaica. Hablando de tus compañeras, mira esto que llegó por aquí. Hola, mi nombre es Alexa Pacheco y les vengo a comentar sobre la increíble jugadora y capitana que es Arisa Oviedo. Antes de las clasificatorias del Mundial Sub-20, teníamos un juego de práctica y yo me recuerdo que me pusieron del lateral izquierdo, que es mi pierna no dominante, y yo estaba comentando a Arisa, dije, wow, o sea, ¿qué pasa si recibo mal, me la quitan, doy un pase incorrecto? Pues ella me miró y me dijo, dije, o sea, Alexa, tú estás aquí por una razón, porque tú eres buena creente y tú lo haces muy bien. Y esa palabra me ha marcado muchísimo, porque me han ayudado, o sea, de verdad, yo se lo agradezco muchísimo. Ella es una persona súper increíble, súper talentosa, un ejemplo a seguir, sinceramente. O sea, en el momento en que estábamos, se puede decir, perdiendo, ella no animaba y decía que vamos República Dominicana, que aquí estamos representando un país y una nación, o sea, ella es súper buena persona y súper buena capitana. Y la quiero mucho y espero que todo esté bien. Ay, Pacheco, yo me acuerdo de eso también. ¿Cómo te sientes al ver lo que piensan estos jugadores, que son un poco más jóvenes que tú, sobre ti? Sí, me siento muy feliz, como yo me acuerdo de ese momento cuando ella, ella misma no se creía que ella podía jugar en el lado izquierdo. Y yo le dije, pero Pacheco sí, que tú puedes, que tú eres fuerte, una jugadora buenísima. Y es como ella dijo, que yo le dije, estás aquí por una razón. Y en ese momento yo no sabía que le iba a ayudar tanto y que ella siempre se iba a recordar de eso. Yo quiero que tú elijas a cinco jugadoras que no pueden faltar en tu equipo. ¿Faltar como para jugar o solamente como...? Que siempre van a estar en tu equipo, siempre. Oh, que yo no puedo, que no puedo. Hay, hay muchas. Digo mi hermana porque tenemos esa conexión. Yo no puedo delijir. Digo Dagarif porque ella, ella trabaja muy duro, pero también afuera de la cancha. Ella trae mucha, ella es muy divertida afuera de la cancha. Y yo creo que todo el equipo necesita una persona que es graciosa como ella, que hace al equipo reír. Pacheco, porque Pacheco siempre trabaja duro. Ella es fuerte y tiene como una actitud que ella se pone brava cuando le quitan el balón. Ya, yo no puedo delijir dos más. Faltan dos, faltan dos, vamos. Dos nada más. Ay, pero yo quiero todas en mi equipo. Digo Mía porque ella es rapidísima. Ella es una jugadora increíble. Ya, yo no puedo delijir una más. Yo no sé. Yo no quiero elegir a nadie más. Hay demasiadas jugadoras en la selección que trabajan muy duro. Yo digo, Liné trabaja demasiado duro. Siempre da 100%. Pero también Cristina siempre da 100%. Pecuestro siempre da 100%. Todas son. Nicky, Diane. Yo no puedo delijir una más. Tú sabes que yo por las redes sociales le dije a los fanáticos que querían preguntarte. Y elegí cuatro o cinco de las mejores preguntas. La primera es, Sebastián Núñez 23 nos pregunta, ¿cómo ha llegado hasta dónde está ahora? Como dije antes, empecé jugando a los cuatro años. Y desde ahí yo me enamoré del deporte. Y yo siempre quería jugar fútbol. Si no tenía práctica, yo estaba practicando sola. Yo creo que para tener talento es muy importante. Pero también tener el corazón para seguir practicando cuando está muy caliente afuera, cuando está muy frío. Tienes que siempre practicar. Y yo creo que en mi mente me gusta muchísimo practicar y mejorarme. Yo creo que eso me ha ayudado mucho. Hay una persona que nos hizo varias preguntas buenas. Yo elegí tres de las que hizo. La primera es, que es Glow Sánchez nos pregunta, ¿cómo qué tipo de jugadora te defines? Táctica, técnica, habilidosa o inteligente. Wow, bien, buena pregunta. Yo digo técnica. Yo digo técnica. Y la segunda digo inteligente, porque yo veo mucho fútbol, creo que entiendo el reloj más o menos. Y también nos pregunta, ¿qué es la cinta de Capitana para ti? ¿Una responsabilidad o una alegría o ambas? Era los dos. Ser Capitana es una responsabilidad, pero también una alegría. Yo estaba muy feliz cuando me eligieron como Capitana porque desde el 2016, cuando yo empecé jugando con la selección, yo quería hacer un líder así o ser una Capitana. Pero también es una responsabilidad porque es cosas como chiquitas, que si bajan, si alguien baja tarde para la cena, es mi responsabilidad porque fue mi culpa que yo no le dije el tiempo. Cosas así, pero también es una responsabilidad porque antes de un juego, después de un juego tienes que asegurarte que todas las chicas están en el mente para jugar y después del juego que están haciendo todas las cosas que tienen que hacer para recuperarse. Y la última pregunta que nos hace ella es, ¿de qué equipo profesional eres fanática? Por favor, dirle al Madrid. Barcelona, no, Madrid, no. Me encanta Barcelona. Nos pregunta Jay West 23, ¿qué tan buena eres en futsal? En futsal, bueno. Hace mucho tiempo, desde el último mes que yo jugué futsal, pero me gusta mucho jugar. Creo que soy más o menos, ya no sé. ¿Quién es tu jugador o jugadora favorita de todos los tiempos? Ronaldinho. Cuando yo era más chiquita, mi abuelo y mi papá siempre me llamaban Ronaldinha porque me gustó mucho como inventar cosas para hacer en el balón. Como Ronaldinho siempre se inventaba algo así y se le salió bien. Tú como delantera que siempre estás en la línea de ataque, muchas personas no saben que tú estabas como voluntaria contra el COVID en esta pandemia. ¿Cómo tú te sentiste con eso? ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, pues yo no sé si muchas personas sepan esto, pero estoy estudiando medicina en mi universidad. Me encanta todo de ciencia y medicina y para ayudar a otras personas. Me encanta mucho. Me motivó porque yo quería hacer algo en este tiempo. Yo sabía que tenía la capacidad para ayudar y me gustó ayudar a las personas. ¿Fue difícil para ti estar en el medio de la situación involucrada en todo esto quizás al ver tantas personas contagiadas? ¿Cómo manejabas eso mentalmente? Sí, era demasiado difícil y también sabiendo que tenía que tener mucho cuidado porque estaba viviendo con mis padres y con mi hermana y mi hermano en ese tiempo y yo no quería como contagiarme para darle a ellos, pero todo salió bien. Sí, era demasiado difícil para ver todos los que estaban contagiados, estaban muy enfermos y sí, no, era triste. Sí, si hay alguien que sabe la capacidad como persona que tú tienes, es esta persona que nos dejó este mensaje. Alice, ¿cómo estás? Para mí es un placer saludarte por esta vida, enviarte un gran abrazo. Quiero felicitarte por todos tus logros deportivos y también los extra deportivos, la parte académica y también enviarte un gran abrazo por ese trabajo que estás haciendo de solidaridad en la parte médica, también en la prevención de este COVID. Y quiero que sepas que para mí es un orgullo haberte tenido en las filas de la selección nacional, haber compartido contigo, haber vivido grandes experiencias contigo, cosas que nunca olvidaremos y espero que sigamos viviéndolas. Un en el lado deportivo como futbolista y yo en el lado como entrenador. Te mando un gran abrazo y muchos saludos a tus familiares. Profe Diego, era, digo, uno de mis entrenadores favoritos. No solamente era un entrenador, pero era como, o sea, era como un padre, digo, o como un amigo, porque si tú tenías un problema que no tenía nada que hacer con el fútbol, vamos a decir que era con la comida en el hotel o algo así, él siempre como trataba de arreglar el problema y yo digo que él siempre estaba ahí para mí y siempre estaba ahí para mi hermana y para todas las, toda, toda la selección. Un gran hombre y sí, me encantó jugar con él como entrenador. ¿Qué vamos a esperar de Alisa Oviedo en el futuro? En el futuro, hmm. Quiero regresar a jugar para República Dominicana siempre hasta que yo no puedo jugar más, que me pongo más vieja. Puedo no esperar eso. Ojalá que un día gradúe como una doctora. Quiero ser algún pediatra y últimamente también quiero jugar profesional algún día. ¿Te gustaría en algún momento de tu vida jugar en la liga femenina del fútbol de República Dominicana? Sí, me gustaría eso mucho. Ahora es un poco difícil porque como estoy estudiando en la universidad y todo eso, ya estoy entrando a mi tercer año, pero puede ser después de la universidad. Me interesa mucho jugar para la liga femenina. ¿Qué tan difícil es ser estudiante atleta? Es muy difícil porque cuando estamos jugando en la cancha visitante, a veces tenemos que manejar en bus que puede tomar como cuatro horas. A veces estamos en un aeropuerto y tenemos que viajar por avión y tener que concentrarte en un juego, pero también asegurarte que hiciste toda tu tarea y todo eso es difícil, pero tienes que saber cómo usar tu tiempo libre. ¿Cuál es tu sueño como futbolista y como persona? Como futbolista, quiero llegar a jugar profesional en una liga. Quiero seguir jugando por la República Dominicana y seguir siendo una jugadora internacional. Y como persona, quiero ser una persona que cuando alguien más piensa en mí, que yo quiero que ellos piensen que yo soy una persona que le gusta ayudar a otras personas. Y ojalá que pueda ser una doctora un día. Alisa, llega el momento de la pregunta comprometedora de este programa. Esta pregunta tiene dos opciones. Una, tú me respondes la pregunta y no pasa nada. Y la otra, si decides no responderla, me regalas una camiseta de la Universidad de Vermont. No respondes. Ok. Ok. Pregunta comprometedora para Alisa Yasmín Oviedo Reyes, gracias a nuestros patrocinantes de Creativa, es ¿Cuál de tus compañeras de la selección es la que peor juega? No lo puedo. Te regalo, te lo mando una camiseta ahorita. No puedo, no. Yo siempre digo, todas estaban ahí por una razón y todas son jugadoras buenísimas. Bueno, vamos a tener camiseta de la Universidad de Vermont de Alisa Oviedo. Una camiseta para tenerla ahí de recuerdo que la vamos a guardar muy bien. Alisa, mil gracias, envíale un mensaje a esas niñas o a esas personas que te van a ver que quizás quieran ser futbolistas. Gracias por ver el video, gracias por el apoyo que usted me da o que dice a la selección femenina y que sigue apoyando el cupo femenino. Alisa, gracias por compartir con nosotros tu historia, por regalarnos un poco de tu tiempo. De verdad que eres muy crack. Mil gracias a las personas que van a ver este video. No olviden suscribirse, que pronto vamos a tener más entrevistas aquí en el Talento Habla Alisa. Mil gracias, nos vemos pronto. Bye Luis, gracias.